Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí, como siempre, Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatech.cf. Les da la bienvenida. Recordemos que este es un escenario completamente rico en todo lo que es el recurso de access, porque buscamos con mucho afán y con mucha perseverancia que la gente que nos sigue pueda empoderar este tema mucho más cada día. Bien, el día de hoy los estaré acompañando y transmitiéndoles un tema muy interesante bajo este video que le doy por título así. Proyecto Data Mining número 23. Bases iniciales, consultas, PT04. Seguimos con el objeto clase de las consultas. Las consultas es un mundo donde hay mucho que hacer y además prácticamente una base de datos relacional por donde más tiene dinamismo por las consultas, porque a través de las consultas se fuerza para crear los formularios y para crear los informes y para alimentar cada día más los módulos con variables públicas, constantes públicas, rutinas públicas, funciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces es el que tiene, yo pienso que la mayor importancia porque la consulta, bueno, no solamente se traza en el aspecto de construirla desde un escenario ya establecido, sino que también se puede dar lugar al manejo del SQL. Bueno, vamos entonces a comenzar. Nuestro Data Mining la última vez quedó en la parte que corresponde a crear, a crear un escenario para dinamizar un menú con función a consultas, para trabajar en esas consultas, por ejemplo, el aspecto de poder conocer detalles de la información que tenemos hasta el momento alimentada, que a través de esa consulta con un pequeño menú establecido podamos también eliminar tanto los diferentes registros del reporte como los del reporte, o sea, el reporte como tal junto con sus registros. Y también tener presente poder imprimir información. De estas cosas que estoy hablando, habitualmente de todo ello siempre habrá necesidad de crear consultas. Muchas veces en los procesos las consultas se originan en función a la necesidad que uno en ese momento tiene. Si uno está trabajando con un inventario, pues se van a fomentar consultas de anexo, consultas para crear nuevas tablas, consultas para agrupar datos. Si estamos hablando solamente de algo muy sencillo como es consultar y eliminar, pues entonces se tendrá que generar consultas de eliminación. Si tenemos que, por ejemplo, hacer procesos especiales, entonces habrá de darse lugar a las consultas de actualización. Entonces todas estas cosas, muchas veces donde más mayor dinamismo se presenta es en las consultas. De hecho, las consultas obviamente siempre vienen a ser casi el mismo número que el de los formularios. ¿Por qué? Porque se construye la consulta, pero la consulta siempre tiene una vista ya digamos establecida, que es la hoja de datos, pero no todo el mundo, ni todas las veces, se estaría llevando a ese escenario a la gente, porque para eso existen los formularios. Entonces la consulta de selección se construye y luego de la consulta de selección, entonces se construye el formulario. Entonces la consulta de selección es para tomar la actuación de agrupar datos coincidentes por un criterio determinado o por una función establecida o funciones establecidas. Y posteriormente para darle salida a esa información a través de una ventana, entonces se hace la construcción de un formulario. Entonces los formularios pueden venir en varias formas, porque puede venir un formulario dividido, puede venir un formulario de varios elementos, que es el mismo formulario continuo o un formulario único, o simplemente un formulario con vista hoja de datos. ¿Listo? Entonces esas son las diferentes situaciones que se van a presentar, digamos, transcurrido o escenario o labor de todo lo que nosotros estamos desarrollando en ese momento con nuestra base de datos relacionada. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es sencillo así. Nosotros tenemos acá el botón de datos. Cuando nosotros tenemos el botón de datos, entonces entendemos que al decirle sí, él nos abre el escenario para crear un reporte, incluir registros en ese reporte, cerrar el registro, ¿no? Entonces al cerrar el registro cerramos el reporte. Pero cuando la cosa no la queremos así, sino queremos es que directamente nos transmita o nos lleve o nos remita a un escenario donde vamos a ver es una consulta. Entonces le diremos el término o no. Pero cuando le decimos aquí no, nosotros tenemos un aviso que dice se está construyendo. Bueno, entonces hoy es un día para empezar a hacer esa construcción. Bien, entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que empezar es por crear una consulta. Entonces para eso creamos dos consultas. Dos consultas. Una consulta es donde vamos a ver el reflejo de los reportes y otra consulta donde vamos a ver el reflejo de todos los registros de esos reportes. ¿De acuerdo? Entonces para eso vamos a empezar así. Entonces nosotros vamos a examinar que aquí en este momento de nuestra aplicación tenemos solamente dos consultas. Tenemos una consulta que es la que promueve el manejo del contador y otra consulta que es la que promueve básicamente la consulta de la minería. Aquí, por ejemplo, vamos a decirle minería 01. Aquí vamos a mirar el diseño que tenemos. Entonces acá estamos observando el ID reporte en conjunto con el ID reporte registro. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Bueno, entonces este reporte que tenemos acá, este reporte que tenemos acá, está conectado íntimamente con este otro. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí tenemos presente varios formularios. Entonces acá tenemos, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, formulario datos, que viene siendo prácticamente el que nos permite hacer el ingreso. Entonces, ya habíamos hablado que los formularios que están con TL son todos los que manejan las tablas alternativas, ¿no? Tenemos aquí uno que dice FM en la minería, que es para navegar. Tenemos el panel principal y tenemos este formulario. Eso es todo lo que tenemos nosotros acá. No tenemos absolutamente nada más aquí. Bueno. Entonces, empezando nosotros para poder hacer eso, entonces tenemos la consulta aquí. Teníamos esta consulta, la habíamos creado. Esta consulta, ¿cuándo fue la que la creamos nosotros? Vamos a revisar acá a nivel de creación. Vamos a mirar aquí. Bueno, solamente tenemos la fecha antigua. ¿Sí? Pero vamos a observar aquí este QRG minería 01. Ese está del tiempo por allá como de mayo o junio. Bueno. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno. Este se encontraba ligado con el propósito de... Aquí la vista de diseño está ligado, ¿no es cierto? Entonces teníamos acá un ID reporte. Teníamos un ID ítem, una fecha de reporte, una clase, un país, una sensibilidad. Eso era todo lo que teníamos nosotros con función a esta parte. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a tomar la siguiente parte. Construimos un formulario, netamente, un formulario, vamos aquí, con lo que tenemos de TM minería general. ¿Listo? TM minería general. Entonces de aquí contamos con los elementos, todos los elementos que tenemos de este, ¿no? Todos los elementos que tenemos de este, bueno. Entonces, como está ya listo ahí, ¿no? Todos se encuentran en este momento ordenados. Ahí lo podemos ver. Está el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? El 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Este, a ver, porque acá no está desordenado. 5. Bueno, aquí tenemos algo, algo que, algo que puedo pasar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí. Y aquí, hasta, aquí tenía el 1. Ah, ya voy entendiendo. No, 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 no. Todo está perfecto. Está bien. Lo que pasa es que es lo siguiente. En el mes de junio, nosotros hicimos 7 reportes. Hicimos 8 reportes. Y ahorita, en el mes de agosto, hemos hecho 5 reportes. Mira, porque ahí dice 2020 08005, ¿no? Ahí está perfecto. Ahí está muy bien. ¿No? Está perfecto. Está bien. Bien. Es que estaba mirando como regular. Y dije, uy, ¿qué pasó aquí? Bueno. Entonces, esta vendría siendo nuestra consulta. Entonces, vamos a guardarla así. Entonces, esta sería nuestra consulta así. Q-R-Y, Q-R-Y, ¿qué es Q-R-Y? Query. Q-U-E-R-Y. Entonces, yo lo suprimo a tres letras. Q-R-Y. Pero Q-R-Y significa consulta. Entonces, Q-R-Y. Entonces, ¿de qué será eso? Bueno, de minería. Raya al piso y le voy a poner el número 0. Bueno, voy a manejarlo por el número 100. ¿No es cierto? Por el número 100. Aunque, claro, está que yo podría decirle 001, ¿no? No hay ningún problema ahí. Yo podría decirle 001. Bueno, entonces, tendríamos ahí esa parte. No, ¿sabes que yo no lo voy a manejar 001, sino voy a manejarle el 100? Así. 100. Bueno, ok. Entonces, ya ese queda así como está. Ok. Y construyo una consulta con la información de TM Minería, que viene siendo como la del detalle. Viene siendo la del detalle. ¿Correcto? Esa va incluyendo su ítem. ¿Sí? Todos los elementos que están ahí, todos, sin excepción. Ok. Ahí están todos, ¿no? Esa es la información que tenemos ahí, en este momento. Entonces, contamos con 51 elementos en este momento. Bueno. 51 elementos. Ok. Bueno. Entonces. Este lo llamaremos. Guardar. Le llamaremos QRY raya al piso. A ver, ¿dónde me quedó? Hoy. Aquí lo tenemos. Ahí está. Sí, ¿eh? Entonces, a este le vamos a llamar QRY raya al piso, minería raya al piso. Entonces, como esto viene siendo parte de lo otro, le vamos a poner el 100, 1. El 101. ¿Listo? Para tenerlo ahí presente. Bueno. Ahora. ¿Qué viene a continuación? A partir de QRY minería 1001, o 1001, o 1001, o 1001, bueno. Lo que hacemos con este es un formulario. Pero este formulario que vamos a hacer es un formulario que va a ser netamente... Bueno, vamos a empezar haciendo un formulario sencillo. Entonces, le decimos aquí crear. Vamos a decirle aquí crear un formulario en blanco. Listo. Ya está ahí. Entonces, de acá vamos a llamarle a este formulario, vamos a llamarle a este formulario así. Vamos a llamarle FRM raya al piso, minería raya al piso 101. ¿Listo? ¿Listo? Podría ser un subformulario. Entonces, vamos a ponerle acá un SB. Entonces, sería SBFRM raya al piso, minería raya al piso 101. ¿Listo? Entonces, así lo vamos a llamar. Ok. Bueno. Este formulario como tal que tenemos acá, ¿cómo va a ser su diseño? Bueno. Entonces, para empezar, tenemos que construir de este formulario un origen de registro. Entonces, vamos aquí al diseño. Nos remitimos a la hoja de propiedades. Nos remitimos a la pestaña de datos. Nos remitimos a la propiedad de origen de registro. Entonces, vamos a abrir y le vamos a decir, miren. El registro acá es una consulta. Que se llama QRY minería 1001. Esta información que vamos a presentar, primeramente, en donde dice entrada de datos, dice no. Quiere decir que la muestra es del principio hasta el final. ¿Que vamos a permitir agregar? No. Entonces, aquí abrimos y le decimos no. ¿Que va a tener en otras estado emergente? Tampoco. Porque él va a ser un formulario hijo. ¿Que va a estar centrado? Tampoco. ¿Que va a tener un selector de registro? No. ¿Que va a tener un botón de navegación? No. ¿Que va a tener barras de desplazamiento? Sí. ¿Que va a tener botones para minimizar? No. Ninguno. Y listo. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí es nuestro formulario. Ok. Esa es, inicialmente, las cosas más importantes que nuestro formulario tiene hasta ahí. Ahora bien. Vamos a agregar unos campos. Entonces, este formulario debe tener unos campos específicos que no se pueden, digamos, como retirar o que deben estar siempre fijos y que se deben, deben siempre estar visualizados. Bueno, ¿esos cuáles son? El ítem es uno de ellos. ¿No? El ítem del reporte, ese es otro, es esencial. La fecha del dato es esencial. La clase de información es esencial, ¿no es cierto? Pero bueno, los demás que se encuentran ahí, todo lo demás que está ahí, no lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque tomarlo todo representaría, pues, que nuestro informe se alarga más. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es crear otro escenario para poder visualizar a través de algún switch esa información, pero ya mirándola concretamente. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, ahí terminamos. Bueno. Ahora, resulta que todos estos elementos que acabamos aquí de incorporar, que no son muchos, son uno, dos, tres, cuatro y cinco, los vamos a dejar con una presentación, vamos a decirle a organizar, y los vamos a dejar con una presentación tabular. Cuando se da la orden tabular, lo que él hace es abrir el espacio del encabezado del formulario, como lo vamos a apreciar ahora aquí, mira. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿esto qué representa? Que se va a ver la información toda en caída como líneas, ¿no es cierto? Como líneas. No vamos a ver allá el paquete completo, sino como líneas. Eso lo llamamos nosotros un formulario continuo. Entonces, este es un formulario sencillo. Entonces, como es un formulario sencillo, obviamente va a ir con una presentación diferente. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, como él está en este momento así, en esta manera, presentado en esta forma, entonces acá, podemos coger uno solo, y este único a través de su nodo medio superior, por ejemplo. Lo que hacemos es subirlo un poquito ahí, hasta el tope, ahí. Y luego cogemos la parte, el nodo inferior central, y también lo subimos un poquito ahí, ahí está. Bueno, ahora lo que hacemos con esto es simplemente echarlo hacia la izquierda, correrlo hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno, ahí está. Si nosotros quisiéramos hacer algo especial en este formulario, sí, lo podríamos hacer. Nosotros podríamos generar como una cuenta, en fin, pero no hace falta porque pues ya el general tiene esa información. Entonces, simplemente acá vamos a cerrarlo, ¿no? Ahí vamos a cerrarlo. Bueno, eso sería prácticamente todo lo que tendría nuestro formulario. Pero, nuestro formulario en este momento, como está, tiene una vista predeterminada. Si nosotros vamos aquí, ahí tocamos el botoncito del formulario, nos remitimos de acá al diseño, y nos remitimos aquí a la hoja de propiedades, y nos remitimos aquí al formulario, y vamos a la segunda propiedad que dice vista predeterminada, está figurando la palabra un único formulario. Entonces, ahí tenemos que abrir y tenemos que elegir el formulario continuo. ¿Listo? Bueno, entonces, ya esa parte está buena. ¿Qué le falta a este formulario? Bueno, pequeñas cosas como, por ejemplo, los formatos, ¿no? Formatos para la letra, para el fondo del control. Entonces, aquí vamos a ponerle el color de la letra, completamente negro, y negrilla, ¿correcto? Entonces, aquí algo que vamos a hacer especial sería simplemente abrir esto un poquito más abajo, y simplemente aquí, este, lo abrimos un poquito más acá. Puede ser ahí. Entonces, acá dice ID, ítem, ID, reporte, fecha, dato, clase de, entonces, de, de, de dato, clase de dato, ok, bueno, entonces acá, de pronto más bien como arreglemos que esta parte, que, así, clase de dato, ok, entonces creo que no hay necesidad de, no hay necesidad de hacer eso, entonces simplemente vamos a volverlo a cerrar otro poquito, ahí, y cerramos este encabezado del formulario ahí bueno, ya tenemos esa parte ahí o sea, lo que a partir de aquí nosotros estaremos por visualizar es todo el contenido de un reporte con su ítem, con su fecha del reporte, con la clase, ¿no es cierto? básicamente ahí nosotros no estamos pues observando mayor cosa, ¿no? aquí estamos cerrando a ver aquí, estoy aquí tomando a ver acá, espérate aquí, aquí, aquí ahí, 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 ahí voy a cerrar un poquito ahí reporte, fecha, dato, clase, dato entonces este por ejemplo lo vamos a dejar un poco más largo vamos a dejarlo por acá ¿listo? este elemento cuenta con un con un cuadro combinado este cuadro combinado lo vamos a retirar de ahí ¿cómo lo retiramos? tomamos el control le damos un clic derecho para llamar la lista contextual y elegimos en esa lista contextual desde arriba hacia abajo la palabra cambiará y le damos cambiar a cuadro de edición no hay más entonces acá este lo vamos a correr un poquito más ahí y listo ¿qué inmediatamente sigue acá? cuadrar un botón un botón que tiene que ver con la palabra inspeccionar que tiene que ver con la palabra como de la lupa o de buscar ¿correcto? entonces para eso acá en el diseño vamos a colocar un pequeño botón ahí vamos a poner el botoncito entonces aquí vamos a pintar el botón ahí ¿listo? ahí está el botón entonces acá le damos a abrir él nos va a mostrar esta pantalla nosotros le vamos a decir aquí cancelar pero este botón lo que va a tener es un dibujo una imagen entonces seleccionado vamos aquí a la hoja de propiedades nos vamos a remitir aquí a formato y en formato en la pestaña formato nos remitimos a la propiedad imagen cargamos entonces abrimos él nos saca esta pantalla esta pantalla se llama el generador de imágenes entonces a la izquierda tiene que afigurar una imagen a la derecha pues están propuestas las que vienen por access ya oficialmente pero de ahí si nosotros quisiéramos una especial pues simplemente recurrimos a nuestra iconografía que habíamos en un principio planteado entonces aquí vamos a examinar vamos a remitirnos a donde está nuestra iconografía vamos aquí a buscar documentos 20 proyecto datamining iconografía entonces acá donde dice abrir aquí dice mapa de bits le decimos todos los archivos entonces ahí aparece entonces está la palabra buscar buscar entonces que es buscar vamos a mirar entonces son unos binóculos listo pues dejemos eso los binóculos pero entonces aquí los binóculos como tal pues es un poquito como se ve esa imagen ahí entonces vamos a cuadrarla aquí un poquito más grande por ahí creo que ahí está perfecto así como está ok y esto está como muy demasiado pegado entonces dejémoslo así ok bueno entonces la intención aquí es que cuando nosotros vayamos a buscar justamente el registro completo con toda la información sea nomás tocando con este botón aquí y el tras inmediatamente nos presenta una ventana un formulario donde nos muestra con absoluto detalle todos los detalles de la noticia todos los detalles de la noticia bueno entonces todavía obviamente todavía esa información no la tenemos todavía aún no tenemos todavía aún eso entonces pues simplemente lo dejamos así como está entonces esto se guarda y se cierra bueno entonces ya esa parte está con respecto a los colores con respecto a los colores de ese subformulario si nosotros quisiéramos seguir jugando con con los elementos que ya hemos estado trabajando en algunos formularios que tenemos acá vamos a echar aquí un dato dice tipo de objeto aquí y vamos a buscar un formulario por ejemplo el de datos vamos aquí a abrirlo vista diseño entonces vamos a entrar acá al código y vamos a buscar justamente la palabra que dice for load no es cierto aquí lo tenemos entonces acá dice encabezado con el color tal el detalle tiene color tal el formulario tiene color tal la imagen tal todo eso lo tiene entonces yo de acá lo que voy a hacer es solamente apropiarme de la primera línea y de la segunda línea no me voy a apropiar de nada más de esas dos primeras líneas me voy a apropiar la tercera la imagen el título y estas cosas no las necesito por ahora para ese subformulario entonces simplemente copio eso eso que yo estoy copiando es para simplemente transmitírselo a mi nuevo formulario a mi nuevo formulario entonces mi nuevo formulario que en este momento es el SBFRM rayatizo minería 10-0-1 ahí está entonces se lo voy a a plasmar entonces este se lo plasmo a través de un evento donde el procedimiento de evento lo voy a plasmar donde dice al cargar ¿sí? entonces acá en eventos donde dice al cargar aquí ahí en ese punto activo el código ahí genero el código y le digo aceptar entonces acá lo único que voy a hacer es copiar la información ¿listo? entonces ¿esto qué quiere decir? que cuando ese formulario se cargue se va a visualizar el color del fondo del encabezado de ese formulario como el color del fondo del detalle ¿sí? con los colores que ya nosotros tenemos plasmados en el módulo ¿de acuerdo? wow ahí está entonces listo cierra acá ahora otro punto importante este botón acá resaltémoslo también un poquito vamos a cambiar acá la forma dejémoslo así como está pongámosle aquí el contorno en la negrita para que se vea mejor ahí está listo no creo que sería más si quisiéramos ponerle un color bueno plasmemosle un color digamosle un color un azul puede ser este color bueno no se visualizó hay mucho pero pues el color ahí está bueno ok guardamos la información y salimos de ahí ahora lo que viene a continuación es crear el formulario donde se va a ver el formulario padre para eso es muy sencillo porque el formulario padre prácticamente ya se puede decir que lo tenemos hecho que es el de los datos entonces lo que vamos a hacer es simplemente sacar una copia de ese formulario entonces para eso cogemos acá fmig minería raya datos ahí está sacamos de este una copia y este lo vamos a llamar así fm entonces ahí no sería IG ahí sería CS C mayúscula y la S minería raya al piso datos listo ya está ahora que ya tenemos esto acá entonces cogemos este formulario y lo que vamos a hacer simplemente es tomarlo entonces como vemos hay cualquier cantidad de información ahí entonces de la información que nosotros tenemos ahí hay cosas que vamos a quitar entonces por ejemplo las cosas que vamos a quitar en primera instancia serían como el detalle del contador entonces para eso estando aquí en la sección del formulario nos vamos a remitir a la hoja de propiedad nos vamos a remitir a eventos y aquí en donde dice al cargar vamos a tomar el procedimiento de evento y aquí en el procedimiento de evento entonces toda la información que se encuentra aquí entonces aquí leemos entonces tipo NB reportes screen entonces esta línea se retira el encabezado el detalle el pie la imagen los capítulos o sea los titulares todo esto sigue en pie esta otra parte que dice este es código para contadores esto todo esto se retira todo esto se retira ¿por qué? porque eso no se necesita entonces acá en el forload entonces donde dice acá ingreso datos acá sería consulta datos consulta datos listo ya está ok eso ya está bueno entonces salimos de acá entonces ya pues prácticamente esa parte la tenemos pero entonces acá hay un elemento que nos va a sobrar esto que dice acá tipo independiente este elemento nos va a sobrar entonces lo retiramos seguimos con nuestra fecha con todos los detalles que están acá texto título formulario los campos siguen siendo los mismos que están acá casi lo mismo ¿no? los botones de deshacer y de guardar ¿sí? estos botones de deshacer y de guardar se se les va a quitar la información que tienen ahí en ese momento el botón de deshacer se deja ¿sí? porque a veces puede que la gente cambie entonces puede tomar la intención de deshacer en el de guardar a ver bueno este que dice aquí ir a menú opciones bueno este lo podemos dejar ahí el de deshacer vamos a dejarlo el de guardar ese más bien si lo vamos a vamos a quitarle esa información vamos a dejarlo en blanco entonces para eso vamos a señalar acá hoja de propiedades eventos al hacer clic procedimiento de evento entonces ahí toda esa información que se encuentra ahí plasmada lo que vamos a hacer es retirarla entonces retiramos todo esto todo esto se retira ¿sí? no lo vamos a no le vamos a dejar nada ahí en ese punto bueno ok o es más yo pienso que también esto también quitémoslo ok entonces nos queda el de deshacer nos queda el de ir a las opciones nos queda el de por loba y este otro que dice ide reporte tal ah este es el nombre de la persona bueno esto eso también también se va no esto también se va ok entonces nos quedó esas uno dos tres cositas ahí listo entonces ya está ahí bueno entonces este elemento que está acá automáticamente cambia su forma de cuadro combinado a cuadro de edición porque es lo que va a hacer es simplemente editar información cuál va a ser el origen de registro de este formulario que tiene como nombre FM CS minería raya al piso datos bueno este tiene como origen de registro la consulta que se llama QRY minería 100 si entonces aquí lo activamos datos entonces acá en datos vamos acá a seleccionar el formulario entonces aquí actualmente está una tabla no entonces esta tabla obviamente ya se le dice chao y queda el QRY minería 100 bueno entonces una vez que eso está aquí donde dice ordenar por aquí esto quitémoslo también donde dice entrada de datos ahí le decimos que no y donde dice permitir agregar le decimos que no la parte que dice otras tiene el emergente si en formato tiene el centrado si en donde dice selector de registro dice no botones de navegación no barro de desplazamiento ambas donde dice botón de minimizar ahí le decimos bueno podemos dejarle ahí ambos habilitados cuadro de control si botón de cerrar silba listo entonces hasta ahí está esa parte bueno el reporte el nm reporte la fecha del reporte el nombre del reporte nosotros vamos a mirar aquí en donde dice agregar campos como está entonces aquí tenemos el y del reporte la fecha del reporte el total del reporte el y del reporte y el nombre del reporte entonces acá donde dice tt reporte es como total de ítems de este reporte si es la que tenemos acá tenemos 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 entonces cuál nos falta por cuadrar acá este es el que nos falta por cuadrar acá entonces aquí en datos en donde dice origen del control no es cierto ahí vamos a abrir y vamos a elegir tt reporte listo ahí está entonces este elemento en el formato vamos a alinear a la derecha bueno entonces ¿qué tenemos hasta aquí? tenemos hasta aquí simplemente el encabezado o el cabezote digámoslo así de la información principal de nuestro formulario que representa el formulario padre y que será posteriormente conectado con un subformulario con un subformulario entonces esta información que nosotros tenemos acá si la pueden apreciar ¿no es cierto? ok está siendo parte de un subformulario vamos a mirar por acá se llama S-B-F-M-I-G-Minería de datos ¿no es cierto? ahí está ya verán ustedes para qué nos va a servir otra cosa que tenemos acá entonces este elemento junto con este elemento se va porque eso ya no se necesita para este tipo de formulario no se requiere eso pero en su defecto va a llegar uno nuevo ¿cuál es ese que va a llegar? el que va a llegar este que se llama aquí S-B-F-R-M-Minería 10-0-1 entonces como yo ya lo tengo en la vista de mi panel de navegación todo lo que yo voy a hacer en este momento es hacer un drag and drop ¿qué es un drag and drop? un drag and drop es arrastre y suelte entonces hago eso un arrastre y un suelte entonces ahí lo suelto ahí está yo lo solté entonces cuando lo suelto entonces ya sencillamente voy y lo cuadro aquí lo emparejo un poquito mejor acá entonces voy y lo plasmo aquí ¿correcto? ahí lo plasmo ahí este pues entonces este objeto acá lo que voy a hacer es bajarlo un poquito más acá acá lo que voy a hacer es simplemente abrirlo un poco más aquí ahí lo tengo ahí abierto acá lo voy a tratar de extender un poco más aquí a la derecha ¿listo? ahí está entonces observemos que nuestro formulario ahí pues es como digamos el titular está como muy grande entonces nuestro titular que está como tan grande entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer como un tironcito aquí vamos a bajarlo y esta parte que tiene que ver con la fecha y esto entonces lo vamos a movilizar acá en la parte de abajo lo vamos a poner más o menos como por acá ¿listo? y este de acá lo vamos a cerrar un poco más a la izquierda ahí para que nos quede así perfecto entonces nos queda este esta parte que está acá entonces estos elementos que se encuentran acá lo que vamos a hacer simplemente es cuadrarlos de tal manera que nos quede puede ser por acá entonces este nos quedará por aquí mucha vez ahí este lo vamos a plasmar por acá ahí este este entonces lo vamos a poner aquí pero este no lo vamos a dejar así tan largo sino que vamos a hacerle un corte entonces ese corte puede ser así miren ir a menú entonces aquí para poder hacer una nueva línea dentro de ese botón una nueva línea entonces usted mantiene la tecla chip presionada y la tecla enter la oprime una vez listo y acá entonces donde dice opciones entonces vuelve y hace la misma operación shift y la tecla enter para que le quede así entonces de esta manera ese botón se puede recoger un poco más para que quede más pequeño no ahí está perfecto ahí está ok eh tanto así que mmm podríamos acá hacer lo siguiente ahí eso nos quedó un poquito más acá perfecto ahí entonces este botón con este otro botón lo podemos bajar este lo podemos bajar un poquito más acá ahí lo seleccionamos los dos le decimos organizar alinear abajo ahí ok este acá lo abrimos un poco más ahí para que queden como parejos esta parte azul la borramos esto lo cerramos un poco más vamos a ponerlo por acá digamos por ahí oh espérate porque no cerró bien ah bueno la parte de abajo es la que no me está dejando eh entonces aquí mmm vamos a cerrar esto puede ser por aquí por ahí está bien listo entonces aquí lo cerramos un poquito acá ya ahí quedó bien entonces acá mmm que nos queda a nosotros por hacer aquí entonces este elemento que está acá lo vamos a a dejar un poco más grande puede ser digamos hasta acá pensemos que hasta ahí y esto acá lo cerramos un poquito más ahí nos quede ahí listo ahí está bueno entonces una vez que ya tenemos esto acá la parte que sigue es como ah bueno esperate un momentico acá arreglemos este titular que está acá centrémoslo pongámosle el color negro resaltémoslo y le ponemos aquí este colorcito entonces acá simplemente eh vamos a ponerle acá un titular que diga detalle del reporte detalle del reporte bueno ok entonces aquí bueno nos quedó así dejémoslo por acá y esto por aquí ahí está perfecto ok ya está ahí detalle del reporte bueno a partir de aquí nosotros lo que hacemos es conectar o vincular qué es lo que vamos a vincular un padre con un hijo o sea un formulario padre con un formulario hijo cómo vamos a vincular eso entonces todo lo que tenemos nosotros que hacer acá es elegir el objeto aquí el control que tenemos en este momento acá se llama s b frm radial piso minería radial piso 10 0 1 correcto entonces eh revisamos primeramente los datos de tabulación el orden de tabulación se revisa primero primero se revisa el orden de tabulación entonces aquí en la hoja de tabulación vamos a revisar primero eso cómo va entonces está el y del reporte aquí dice que y de reporte no entonces va primero la fecha entonces dejémoslo así de la fecha el y de reporte el nombre reporte total reporte sí acá dice total registros eso se eso vamos a mirar a ver que tenemos ahí pues tenemos algo escondido ya vamos ahorita a mirar eso que tenemos escondido ahí es más cogemos acá y busquemos en el formato eso que está escondido que dice total registros buscamos acá total registros ajá pero ahí está entonces lo borramos ¿sí? ok entonces volvemos otra vez al diseño vamos otra vez a la hoja de tabulación al orden de tabulación entonces dice n reporte total reporte entonces acá está el formulario el subformulario entonces este subformulario se va a montar después de tt reporte ahí está después cedo deshacer cedo guardar o sea es como cuadro combinado cuadro combinado deshacer bueno botón o botón combinado ¿no? ok comando 120 listo ok entonces ahora que ya tenemos prácticamente plasmada esa información así como está lo que a continuación sería la conexión entre esta área que está acá y este subformulario que está acá conectarlos entonces para conectarlos cogemos acá el control que en este caso se llama aquí lo tenemos SB FRM raya al piso minería raya al piso 101 ¿no? o 1001 o 1001 bueno entonces vamos al diseño vamos a la hoja propiedades en la hoja propiedades donde dice datos aparece el nombre de este elemento dice SB FRM minería 101 y donde dice otras también dice lo mismo entonces aquí en datos donde dice aquí donde dice vincular campos principales vincular campos secundarios entonces en donde dice vincular campos principales usted se parquea y abre al abrir este es el el vinculador de campos del subformulario que le va a servir para conectar el formulario padre con el formulario hijo entonces aquí donde dice campos principales usted lo va a abrir y va a buscar el I de reporte y acá donde dice campos secundarios va a buscar el I de reporte registro con eso usted ya lo tiene vinculado listo no es nada malo que tiene que vincular usted ahí bueno ahí prácticamente esa parte ya está pero bueno que sigue ahora construir unos botones que van para decir eh siguiente anterior eh primer registro último registro buscar eso oiganlo bien eso nosotros ya lo teníamos montado en esos formularios donde trabajamos lo que era la tabla alternativa de los del tipo del estado de la sensibilidad etcétera ¿no? uno de esos formularios nos sirve para abrirlo entonces vamos a poner por ejemplo estado aquí clic derecho y vamos a decirle vista diseño ahí lo tenemos entonces ahí tenemos los botones ¿no es cierto? entonces tenemos toda la gama de botones para trabajar entonces todos los botones que tenemos nosotros todos estos lo que vamos a hacer es copiarlos ¿sí? los vamos a copiar o simplemente podemos coger simplemente este que está acá el primero el segundo tercero cuarto quinto estos estos que tenemos acá esos cuatro cinco perdón los copiamos control c y cerramos acá entonces una vez cerramos entonces acá en este formulario que se llama el fm c es minería radio episodatos lo pegamos entonces ahí los pegamos ¿está? a ver ahí está ay perdón a ver qué pasó vuelve y juega les tomo este 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 y este y copio control c listo ahora vamos aquí entonces ahí estamos entonces los pegamos ahí está entonces los corremos a la derecha cuando los corremos a la derecha pues obviamente que se va a abrir el espacio pero bueno ahí lo que hacemos es simplemente arreglarlo bueno entonces este ya tiene un formato entonces este formato que tiene acá simplemente se lo vamos a copiar a estos botones a este a este a este a este y a este y a este ¿sí? bueno entonces esto de acá lo bajamos un poquito entonces los graduamos de tamaño ¿no? de tamaño entonces este botón junto con todos estos que están aquí arriba digamos excepto el del el de los binóculos entonces vamos a hacer un ajuste corto aquí ajustar al más corto y ajustar al más estrecho para que queden pues parejos ¿no? bueno entonces este botón que está acá lo vamos a poner por acá ¿no es cierto? entonces estos que están aquí los vamos a digamos como a pegar un poquito más para pegarlos un poco más entonces los seleccionamos tamaño de espacio y vamos a decirle disminuir horizontal ahí está disminuir horizontal disminuir horizontal ¿listo? ahí está bueno entonces estos elementos que están acá vamos a bajarnos un poquito más ¿listo? entonces este botoncito que está acá lo vamos a dejar acá en el centro por ahí bueno entonces estos que están acá los corremos a la derecha un poco más por ahí ok bueno entonces ahora lo que hacemos con esto es seleccionar todo bajamos un poco más y vamos a correr a la izquierda un poquito más puede ser ahí ¿listo? entonces acá cerramos ahí perfecto ahí está bueno entonces tenemos los botones que nos permiten navegar en ese formulario al primero al último al anterior al siguiente o buscar o buscar que es una herramienta interesante que nos sirve para buscar mediante la posición del cursor en donde queremos buscar con respecto al formulario padre y ya el formulario padre nos bota la información del hijo y en el hijo pues está el botón de el buscador que ese ya sería para mirar en sí la noticia como tal ¿de acuerdo? o el dato como tal adicionalmente aquí pues obviamente se van a meter más botones se va a meter un botón para poder eliminar el reporte uno para poder imprimir el reporte ¿sí? eh o en otro caso uno para poder como modificar ciertas cosas o hacer otras cosas especiales ¿no? todo va en función de todo lo que nosotros quisiéramos hacer ahí bueno entonces este que está acá yo creo que nosotros lo podemos correr un poco más a la derecha para que quede como mejor ahí listo y acá este entonces lo corremos un poquito más a la derecha o lo ampliamos a la derecha para que nos quede mejor bueno entonces ahí está entonces ese es el el formulario que hemos definido prácticamente como nuestro elemento de consulta nuestro elemento de consulta que será montado en el botón datos de nuestro formulario principal ¿listo? entonces acá vamos a salir de acá vamos a cerrar acá entonces este que ya está aquí entonces nosotros lo vamos a guardar entonces tenemos en cuenta que se llama FM CS minería rayo al piso datos bueno entonces ahora vámonos para para el formulario principal que se llama FM panel principal aquí lo tenemos FM panel principal entonces este este formulario así ya ahí prácticamente lo cerramos ya está hecho vamos aquí al panel principal y aquí en donde dice vista diseño este datos acá entonces vamos a la hoja de propiedades vamos a eventos vamos aquí a procedimiento de eventos entonces recordemos que nosotros teníamos ahí un un cuadro mensaje condicional entonces el cuadro cuadro de mensaje condicional alertaba de que cuando le decíamos no pues en ese momento estaba diciendo se está construyendo pero como ya lo terminamos de hacer entonces esa oración ya prácticamente muere ahí esa oración muere ahí porque en su reemplazo va a ir es el llamado del formulario 12 md punto open for entre comillas FM FM CS minería raya al piso datos cierra comilla listo entonces ya está ahí está ya esa parte entonces guardamos la información y cerramos bueno hasta aquí básicamente que hemos hecho hoy en este solo ratico aquí donde dice fecha de creación entonces vamos a decirle el día de hoy entonces hemos hecho dos formularios uno manejando la minería que es el GRL y el otro que es el minería tiene que ser uno manejando el detalle de ese GRL el formulario general y el subformulario de acuerdo y el subformulario bueno eso son cuatro cositas que hemos hecho en este solo ratico bueno tipo de objetos y si fuera por modificación miramos por fecha de modificación lo del día de hoy obviamente pues hemos hecho más cosas ¿no? mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ok eso es lo que hemos hecho el día de hoy ahí vamos ahí vamos entonces hasta aquí esto es lo que tenemos o sea que nuestra información ya básicamente empieza a crecer entonces en la medida en que crecen las consultas también crecen los los formularios en la gama en la cantidad de tablas que tenemos así mismo también veremos una enorme ampliación de consultas y con ello pues formularios y con ello reportes todo siempre dependerá de la necesidad que uno tenga de cómo es que uno quiere ver el dato ¿de acuerdo? entonces en este en este video hasta aquí vamos a mostrar hasta aquí lo que tenemos hecho entonces vamos a cargar vamos a cargar aquí nuestro menú desde acá es principal yo puedo aquí escribir la palabra principal sencillamente aquí puedo escribir principal ahí ya con eso ya cargó entonces aquí abrir datos y al decirle acá que no entonces bueno aquí tenemos otro punto a ver qué pasó acá color F dice error de compilación no se encontró el método del dato miembro bueno ah ya 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 es que a ver hay un detalle acá encabezado sí esto que está saliendo acá es muy sencillo porque es que la palabra que está reportando dice encabezado ahí ya vamos a mirar esta parte porque salió así cerremos un momento acá aceptar y cerremos aquí un momento vamos a salir de aquí un momento y les voy a explicar por qué bueno acontece que que ese subformulario que acabamos de hacer que es el SBFRM rayal piso minería 1001 clic derecho y vista diseño el nombre de este formulario esta parte aquí del encabezado si vamos al formato ahí aparece la palabra encabezado del formulario no es cierto entonces qué hacemos acá diseño hoja de propiedades vamos aquí donde dice otras y ahí simplemente donde dice encabezado del formulario simplemente le quitamos la palabra del formulario listo del formulario y solamente queda la palabra encabezado y con eso ya la solución entonces así de esta manera cuando entremos ya eso existe de acuerdo entonces vamos aquí otra vez a principal vamos a datos le decimos no y ya pues entró eso es lo que tenemos ahí pero bueno tenemos nuestra vista acá y podemos observar que se presenta una alternancia un color de fondo en la alternancia que es la alternancia esto que tenemos acá entonces eso que tenemos ahí no lo queremos ver así de esa manera entonces tenemos que corregirlo bueno entonces vamos a cerrar acá vamos a salir de aquí vamos a decir de cerrar vamos a volver otra vez al S B F M rayo al piso minería rayo al piso 10.01 clic derecho y está diseño entonces vamos a tocar aquí en el detalle y vamos a entrar aquí al formato y aquí donde dice alternar color de filas ahí abrimos y le decimos sin color sin color listo y bueno y estos elementos que están aquí este como este como este y este donde dice contorno de forma le vamos a decir transparente o sea para que no se muestre esas rayitas nada de esas cosas bueno entonces guardamos aquí ¿no? y cerramos aquí volvemos otra vez a principal volvemos otra vez a datos volvemos aquí otra vez a no y pues ya ya lo vemos así de esa manera bueno entonces ya se ven los datos como tal presentes ¿no? el dato como tal es decir ¿qué es lo que ustedes están observando? el fondo del detalle pues está en el color ¿qué es? el color del encabezado está en el color ¿qué es? lo único que no está en el color ¿qué es? son los controles del subformulario porque ahí se ven todos pues simplemente en color blanco porque pues ese es el color de fondo que tiene el control ¿correcto? ahora bien ya usted puede aquí apreciar por ejemplo los elementos del reporte 2020-06-001 entonces tiene 5 en este momento 5 en este momento hay una cosa aquí que yo estoy observando que no lo veo es el total de registros del reporte ¿sí ven que aquí no se ve? entonces bueno vamos a mirar otra vez aquí porque no se está viendo entonces vamos a mirar acá nuestra consulta FMSS minería de datos vamos a ir acá lo más probable es que nuestro control no se ve porque sencillamente nuestro control está con una respuesta invisible de no entonces acá donde dice formato donde dice visible dice no vamos a ponerle el sí para que se vea ¿no? aquí entonces le ponemos sí ¿listo? y bueno ya tiene que ya observarse aquí entonces lo vamos a aquí poner a la derecha guardamos cerramos listo bueno volvemos otra vez a principal volvemos otra vez a datos a no y bueno ya lo vemos entonces este tiene 5 si nosotros seguimos mirando nuestro reporte este es el número 1 miremos el siguiente el 2 ese tiene 2 el 3 tiene 2 el 4 tiene 1 el 5 tiene bastante entonces aquí podemos seguir mirando más detalles ¿listo? tiene 17 el siguiente tiene 2 el siguiente tiene 1 el siguiente tiene 1 el siguiente tiene 4 el siguiente tiene 2 el siguiente tiene 7 ahí está ¿listo? bueno el siguiente tiene 1 el siguiente tiene 5 y bueno creo que hasta ahí va ¿no? o sea cuando ya sale esta palabra que dice no se puede ir al registro especificado es porque sencillamente llegamos al final entonces obsérvese como en la medida en que vamos navegando en el formulario padre vamos mirando todos los del formulario hijo ¿por qué va pasando eso? porque están conectados por el vínculo de ese campo principal y secundario bueno amigo amiga eso es todo en este video espero que le haya parecido interesante todo lo que acabamos de ver acá y que haya aprendido bastante en este ratito en el próximo video que es el número 24 que tiene que ver con las bases iniciales a nivel de consulta vamos a ver la parte 5 donde vamos a ver cómo se le hace el llamado a cada uno de estos registros a través de este botón que está acá ¿listo? y obviamente pues ahí vamos avanzando vamos cuadrando el formulario lo que mejor podamos para que le vayamos dando más forma bien interesante a todo esto que estamos conociendo bien amigo muchas gracias ha sido todo esto por hoy espero que esto les haya servido bastante y hayan aprendido mucho me despido de ustedes muy agradecida con sus comentarios muy agradecida con la suscripción muy agradecida con que puedan traer más personas a este canal de youtube para que puedan conmigo aprender también les recuerdo a las personas que a través de este proyecto Ataminen pues yo estoy aquí disponible para poder ofrecer mis servicios para poder ofrecer asistencia orientación asesoría desarrollo porque hay muchas personas que lo requieren hay muchas personas que lo necesitan hay personas que a veces tienen empresas pero están solas no cuentan con ese talento humano que les podría entender la idea que tienen pensando hacer y aquí la ingeniera Sandra Liliana está lista para vincularse laboralmente con ustedes para trabajar un rato con ustedes yo no le estoy diciendo a ustedes que voy a trabajar de por vida con ustedes no pero por lo menos un buen rato vamos a trabajar la manera como yo trabajo consiste así usted me contrata se me paga si está en Colombia se paga por Efecti si está fuera del país se paga a través de Western Union y la información que yo preparo son videos las bases de datos obvio inversiones de todo lo que usted me va solicitando y yo lo voy a subir a una plataforma que es Mega donde usted llega a esa plataforma Mega a través de la web y descarga allí los videos y descarga allí las bases de datos y las corre lo importante es que cuando comencemos un trabajo seamos desde el principio claros en qué versiones de Access estamos trabajando yo en este momento con la información que estoy trabajando del Data Minion estoy trabajando en Microsoft Access 2016 en el sistema de BIS del 64 64 porque existe el x86 o también llamado el de 32 entonces ese es un poquito menor ¿de acuerdo? pero para que la gente lo sepa porque a veces la gente de pronto está trabajando ese en el anterior en el de 32 o está puede estar trabajando con Windows 10 pero está trabajando en 32 y yo estoy trabajando en Windows 8.1 Pro pero en 64 y tengo mi Office 2016 en 64 entonces es para que lo tengan muy presente porque a veces pues la gente no le pregunta a uno eso pero igual cuando estamos en la operación después terminan por allá que les toca cambiar el sistema que tienen que pasarse de un Office a otro Office de mejor versión o de más DIS entonces eso también conlleva su buena ¿cómo se puede decir? es como una galleta digámoslo así su complejidad bueno amigos amigas entonces no es más por el momento espero poderlos estar acompañando muy próximamente en otro video donde les estaré recargando de más conocimiento en materia de todo esto muchas gracias y que tengan un bonito día hasta pronto